Los vecinos salieron de casa para alzar la mano por quienes podrían representarles. Nominaron a su candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Holguín, desde el Consejo Pedro Díaz Cuello. Yo estoy de acuerdo con que el compañero Pávez sería desempeñado en su cargo como delegado, porque se ha desempeñado muy bien, sabe llegar al colectivo, sabe llegar a la persona. Y en todo momento él ha estado, junto con nosotros, en todas las actividades que se han realizado referente a las decisiones que deben tomarse colectivamente e independientemente. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez, asistió como invitado. Más de 800 asambleas se realizaron hasta la fecha en todos los municipios. Aproximadamente el 50% de los nominados ejercen hoy como delegados. Jóvenes y mujeres no faltan en las propuestas. Los holguineros están convocados a participar en unas 4.200 reuniones hasta el próximo 18 de noviembre. Ejercicio transparente y democrático, donde el pueblo tiene la palabra. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.